Las cámaras de Green TV acudieron al pueblo de Santa Fe, donde el conflicto por la construcción del tren interurbano Toluca Observatorio está causando molestias entre los habitantes, por lo que Jorge Butrón se dio a la tarea de preguntarles a los vecinos que si están de acuerdo o no con el paso del tren por esa zona. Vamos a ver lo que respondieron. Porque nos perjudica a todos. Para lo que están haciendo, pues es otro recorte, otro tiradero, otro relajo más. Cuando tiraron fue un despapalle, ahorita otra vez, y los beneficiados son los de allá arriba. A nosotros no nos benefician, a nosotros nos perjudican, nos perjudican, no nos benefician. Los ricos son los beneficiados. Nos va a afectar demasiado y el beneficio no es ninguno. Estamos beneficiando o quieren beneficiar nada más a los de las partes del corporativo, o sea, el centro comercial y parte de arriba. El pueblo se queda sin nada, sigue siendo un punto a la izquierda para el gobierno. Porque nos dijeron que una vez que nos afectaran nuestros predios, iban a respetar y por decreto presidencial no nos podían volver a afectar. Nosotros los de la tercera edad no tenemos ni cómo cruzar, ni nos han tomado en cuenta, ni nada. El gobierno nomás hace sobras, hay lugares por donde pueden llevarlo, por Cañada. Aquí no, es un pueblo histórico, no queremos, no estamos de acuerdo porque ni siquiera nos han presentado el proyecto. Que tomen en cuenta si es realidad o se respeta lo que dicen, que un predio que se afecta no se vuelve a afectar por decreto presidencial y no lo están respetando. Entonces, ¿en dónde está lo que prometen los presidentes? Lo que dicen son puras mentiras, díganos. Pero bueno, ¿cuál es la razón por la cual los vecinos se niegan? Jorge Butró nos explica la siguiente información. Debido a las molestias de vecinos del pueblo de Santa Fe por la próxima construcción del tren interurbano, Green TV se dio la tarea de recorrer la zona de conflicto para recabar de primera mano las opiniones de los habitantes inconformes. Esta es la avenida Vasco de Quiroga y es la avenida más caótica por este cuello de botella que se forma en la parte de abajo. Nosotros hemos propuesto tres alternativas para el viaducto y para el tren. Una es por el cauce del río Becerra, otra por el cauce del río Tacubaya que se encuentra del lado izquierdo y también constituyentes. Así no saldrían afectados mucho de nuestro patrimonio y no serían afectados nuestros derechos humanos. Por aquí, esta es la barranca del río Tacubaya. Este cauce es lo que nosotros habíamos propuesto también como vía alternativa a parte de constituyentes, que es la avenida que vemos arriba, la ampliación reforma, y por ahí tendría una salida, atravesaría lo que es la Fábrica Nacional de Pólvora, que ya no funciona, está cerrada oficialmente desde 1990, y que nos saldría por este tramo directo a observatorio. Según los vecinos, la avenida Vasco de Quiroga es la más afectada porque es donde las autoridades pretenden levantar las columnas del tren aéreo, lo que sin duda dañaría el suelo y las casas cercanas. En el tema ambiental, los habitantes señalan que se pretenden talar cientos de árboles. Pues todos se podarían, como pueden ver, nos preocupa mucho porque todos se podarían y qué va a pasar si tenemos aquí un poco de recarga para nuestro manantial, que tenemos aquí dos calles hacia abajo, pues ya nos están quitando todo y eso sí nos preocupa mucho. La gente no se ha puesto a pensar todo el costo que nos está ocasionando esto en cuestión a la ecología, que es lo que más nos importa a nosotros. Por otra parte, un sinnúmero de negocios también sufrirían las consecuencias. A nosotros lo que nos afectaría en realidad sería la obra, porque el viaducto o el tren lo vemos nosotros como mexicanos, que es una obra que va a haber movilidad, va a estar muy bien, pero en cuanto a la construcción de la obra, toda la dinámica comercial que existe en Vasco de Quiroga va a ser muy, muy afectada. El principal problema que enfrentaríamos como comerciantes sería el acceso a nuestro lugar de trabajo y sobre todo que una de las principales vertientes de clientes al mercado vienen del centro comercial. Entonces, de por sí ya la viaducta tiene un embudo natural que es aquí arriba en la Y. Con la obra sabemos que eso nos va a afectar aún más y como comerciantes vas a ver disminuida la cantidad de personas que vengan al mercado. Como podemos ver, aquí en Avenida Vasco de Quiroga el tránsito cada vez está más difícil, porque como podemos ver las calles son solamente de tres carriles, sin embargo, en los lados hay carros estacionados y hay muchos microbuses que pasan, lo que hace más difícil que esta avenida pueda ser transitada. Nosotros estamos muy preocupados porque lamentablemente el gobierno no nos ha consultado de esta obra, ni siquiera nos ha informado realmente cuáles van a ser las verdaderas afectaciones y pues bueno, vamos partiendo de que no tenemos de alguna manera la infraestructura urbana y vial. Por ejemplo, ahorita una coladera ahí destapada, bacheo, nada, lo básico pues, ¿no? Y ya vienen con una obra de grande infraestructura que nosotros consideramos que aquí en lo que es el pueblo de Santa Fe, pues no, realmente no nos da para una obra como de estas. Entre dimes y diretes, desinformación y mucha inconformidad, el tren interurbano es una posibilidad real. Con imágenes de Ramón Barbosa, reportó para Green TV, Jorge Butrón.